Bueno, gracias Lucho. Seguimos en las playas de Copacabana, en el río de Janeiro. De verdad, qué impresionantes son las playas del río de Janeiro. Me he quedado asombrado. Asombrado, estamos casi en invierno, ¿no es cierto? Ya se siente el frío, ¿no? Sí. Se siente el frío. No es el verano, pues, este... Abrazador. Claro, que siempre es usual en estos lugares, pero... Igual, en la mañana aparece el Astro Rey, pero después se oculta, ¿no? Así es. Pero mañana tenemos un partidazo, Carlos. Mañana tenemos un partidazo y también el día miércoles tenemos otro partidazo. Se paraliza todo Brasil mañana. Mañana es feriado aquí en Brasil. Mañana es feriado en todo Brasil, en el Estadio Arena de Sao Paulo. Brasil-Alemania, ¿no? Brasil sin Neymar, sin Thiago Silva, se confirmó. Habían hecho el pedido de la Confederación Brasileña, pero no dio sus frutos. No va a estar el capitán, no va a estar Neymar. Hoy Felipe Escolari lo anunció a William, ¿no? El que se parece al clon de Marcelo, el del pelo a lo rastra, el jugador del Chelsea, William. El volante va a ser el reemplazante de Neymar. Mañana a las 5 de la tarde, hora brasileña, 3 de la tarde, hora peruana. La primera semifinal de la Copa del Mundo. Así es. Dos selecciones sudamericanas, dos selecciones europeas. Dos selecciones europeas. Dos selecciones europeas en este país, país de la samba, donde se vive ya la fiesta máxima del fútbol. Yo quiero mandar un saludo para mi amigo Marco Sáenz. Tú sabes que Marco Sáenz allá en Lima está que la rompen. Le mandamos un saludo muy cariñoso. Y también para Ruffer Gym porque me dio un par de pantalones. Tú te has dado cuenta, ¿no? La estás dando la hora. La estás dando la hora. Es que son otra... Son detalladitos los Ruffer Gym. Y justamente para... A Sandro también le han dado. Sí, Sandro también está dando la hora ahí con sus jeans. A ver pasada me dijeron que se fue con su Ruffer Gym a... A otro lugar. A de paseo. Pero bueno, mañana estaremos atentos. A la una de la tarde, a la dos de la tarde volvemos a estar en contacto con todos ustedes. Ya pues con los minutos previos, ¿no? Los minutos previos. Lo que va a ser esta primera semifinal de la Copa del Mundo entre Brasil y Alemania. Yo le voy ahora a Alemania. Tú le vas a Alemania. Yo le voy a Alemania. Tú te vas a más seguro siempre. No, no, no es que más seguro. Claro, porque ya... Ya no está Neymar. Si está Neymar... Me ha acertado. De los cuatro resultados y finales, todos ya se han acertado. ¿Sabes qué te parece a Centurión? Soy un... Un centurión. Un centurión. Así es. Bajo a mí te apuesto. Bueno, el día... Pero acá no hay te apuesto. Cuando vuelva a Lima. El día... Y el día miércoles, Argentina con Alemania. Eso lo comentaremos mañana ya. Después del partido entre Brasil y Alemania. Y como siempre Carlos Agrega... Argentina y Holanda. Y como siempre Agrega diciendo pues a Vez Cable, ¿no? Ya en los últimos días de nuestra estadía acá en el país de la Zamba, Vez Cable haciendo un gran esfuerzo. La Gerencia General de Vez Cable Perú. El cable para todos. Ayer nos entrevistaron los italianos, ¿lo viste? Claro, lo han pasado en horas de la tarde. En Italia al menos nos conocen. En el programa, en tiempo adicional a las dos. Así que... Estamos. Estamos, como se dice, ese término antiguo, ¿no? Estamos en la pomada, ¿no? Ese término antiguo que utilizaban, este... Que se utilizaba. Bueno, Lucho. Adelante usted siga con el programa. Nosotros aquí desde Río de Janeiro. Donde se vive la fiesta máxima del fútbol, agradecemos como siempre a nuestros apiciadores. Agradecemos al taller de comerciales Agarro y Nilzaga. Agradecemos a Comercial Díaz, a la pastelería Fina Milagros, a Créditos Isabel, al Mercado Modéstor de Jicamarca. A la escuela de fútbol Amateur EFA con al profesor Segundo Guarniz. Trabajando muy bien ahí en el paradero... En el paradero... Cinco. Cinco, ¿no es cierto? El paradero cinco de la avenida Cantor Anden. Siempre pues con todos los menores, ¿no? Apoyando la escuela de fútbol Amateur EFA a los menores. Es una cantera inagotable en San Juan de Lurigancho de nuevos valores. Así es. Agradecemos a Oscar Román, a Sandro Centurión, a Ricardo Correa. A Le Bernal. Carlos de la Torre, Lucho Polín, Luis Enrique Guayana. Ahora está Manuel Carranza también trabajando en la noche. Y Pablo Peña, desde Río de Janeiro nos despedimos. Sigue usted con el programa. Sigue usted con el programa. Gracias.